Hola, 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 yo soy Elik L. El juego de la corona continúa y también nuestra serie con las diferencias entre ambas versiones. Deja las que hagan falta en la caja de comentarios. Suscríbete para ser el primero en ver los siguientes videos. Por cierto chicos, voy a estar en una colaboración con otros youtubers, así que atentos al canal. ¡Empecemos! Bam le grita a la supuesta Rachel, en su contraparte de papel, ese momento no existe. Cuando Chivisu está increpando a la lagartija y afirmando que ella es la más fuerte del equipo, Hats parece no aceptarlo, esto es exclusivo en la animación. Solamente en el anime vemos al cocodrilo leer. El Kun Agüero del mangua expresa sentirse aliviado porque Anak se sentó con la corona y afirma que todos están muy por debajo de ella, esto solo en el mangua. El gran líder de esta era, Rak, manipula al Kun para que le regale 10 barras de chocolate, pero solo en el anime. Cuando Chivisu está acorralado, en el mangua en sus pensamientos pide el apoyo de Hats, en el anime no. En el anime el chico gimnasio está a punto de ser derrotado y se disculpa con Anak y Hats, en el mangua se disculpa con el amigo al que vino a buscar a la torre. Únicamente en el mangua, Hats se decepciona del bello durmiente e intenta matarlo, por cierto el del mangua habla cada vez que mueve la espada, espada que vuela alto, espada que vuela bajo. La explicación de que tener la corona se vuelve una ventaja, en el mangua es dada por Laure, en el anime por Laure y el Kun. Cuando Anak se vuelve loca, Leroro se decepciona, pero en el mangua dice que esperaba que le hiciera recordar a Yuri. El anime omite un plano donde se ve a Kun asustado de Anak y de su espada Abril Verde. La niña verde reta directamente a Bam a una apuesta, en el mangua dan el dato que si el administrador de la prueba está de acuerdo, se pueden agregar reglas nuevas. Mamá siempre decía, aquellos que no conocen su lugar mueren jóvenes. Estas palabras de Anak hablando de su madre en el anime se pierden. Al parecer, al igual que Rai, Hats tiene buen olfato para las espadas. En el mangua, el Kun rompe la cuarta pared. Anteriormente, Yu Han también lo había hecho. El man del rifle sale en el mangua. En el anime, ya fue eliminado en la prueba del muro de Shinsu. En el anime, Zoro es el que está calificado en el grupo de tres. La pelea contra los otros grupos en el anime es bastante más corta que en el mangua. Cuando Kun intenta que los grupos peleen entre ellos, en el anime sí lo logra, pero en el mangua, de hecho, forman una tregua para atacarlo. Lo que nos deja ver más acción. Rachel dando permiso a sus compañeros para matar a todos, solo sucede en el anime. Si quieres más videos, suscríbete. Dejando un like me ayudas un montón. Saludos a Nefi Ríos y Alan Rodríguez. Yo soy Elig L y esto continuará. ¡Rrrrraa! ¡Rrrrraa!